Al cumplirse un mes de la tragedia en Tazajera, Magdalena, la Clínica Médico Altas Complejidad del Caribe en la ciudad de Bayupar entrega reporte satisfactorio de cinco pacientes hospitalizados en dicha clínica. El día de hoy tenemos el gusto de informar por parte de nuestro grupo Clínica Médicos de Alta Complejidad que a un mes de la grave situación con el accidente de Tazajera podemos estar dando un parte positivo hoy de nuestros cinco pacientes actualmente hospitalizados dos de ellos actualmente ya en el área hospitalaria, pacientes con quemaduras entre el 40 y 42% de superficie corporal que tuvieron quemaduras de sus vías respiratorias ya están en manejo por clínica de heridas con posibilidad de alta y tenemos tres pacientes aún en la unidad de cuidados intensivos pero en condiciones ya de evolución positiva con quemaduras entre el 63 y el 73% de superficie corporal. Importante contarles que de esos cinco pacientes tres de ellos son COVID positivo y al día de hoy podemos decir que también han superado su enfermedad hoy el reporte de COVID realizado durante esta semana fue negativo eso nos da pues una posibilidad de evolución satisfactoria de nuestros pacientes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!